¡Cola Breves y Puyoaz! El bebé el invencible no solamente bebe el romo, sino que también se lo unta. ¡Como! El que se engancha por los aires, el hombre araña. ¿Significa que él se bebe un trago y también se lo tira arriba? ¡Pues tíralo! Si yo tuviese que hacer una fiesta para reservar mi cumpleaños, que por razones económicas, porque soy muy tacaño, nunca lo voy a hacer. Pero si tuviese que hacerlo, yo contrataría a Eudis. Sí, more. Me encanta. Pero, more, si tú lo contratas, debes de tener por lo menos una ambulancia afuera, porque ese hombre es loco y ahorita mi gente te tira y cae clavado. Mira, ¿por qué sigue entendiendo el volumen? ¡¿Cómo?! Ah, pues eso fue Santiago. Entonces, ¿por qué esta pena? Porque ya pasaron en el patrines. ¡Hoye mujer! ¡Dale, dale! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Dale, volumen, dale, volumen! ¡Hoye mujer! ¡Hoye mujer! ¡Hoye mujer! Y hay que decir una cosa, mi amor. ¿Qué cosa? Hay que decir una cosa, que ese señor Eludi, el Invencible, more, tan flaquito que es personalmente, y ese hombre tanta vagabundería y tanta loquera que hace. ¡Mira, eso hace malabares! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ay, qué asco! ¿Y fue por ahí adentro que se lo tiró? Sí, mi amor. ¡Ay, Dios mío, pues tenía un fuego esto! ¡Bueno, pues seguimos con las breves! ¡Sipulluas! ¡No, señores! Yo quiero un hombre como este que yo voy a mencionar. ¿Cómo? Que desde que conocí a esta mujer como que se le fue en los ojos y dijo, ahí es que voy a poner mi corazón, mis ojos y todo y mi dinero. ¿Quién? Señores, de manager, una que pasó a ser cantante y esposa, es la mujer del poeta. ¿Cómo? ¡Claro, la Guadalupe, more, la de allá! ¡La rubia! ¡Ay, mira, mira! ¡Ay! Y ahora están dando un regalo de cuarto para que el que quiera vaya a hacer ese TikTok de la canción de la mujer del poeta. ¿Cómo tú sabías esa información? Yo no te la dije, mía. Pero, more, mirando el video, ella se ve como que está embarazada, guardo, la mujer. No, es que ella es como media pandea. Sí. Ella es como media jorobajita. Mírala, mírala. Pero ella se le ve como que no tiene sabor. No. Ella lo que está es muy buena. Muy bonita. Tiene el cuerpo bonito. Sí. Quizá tiene dinero, pero no tiene Saoko. No tiene lo que de verdad le hace. Lo que pasa es que Saoko por lo general se desarrolla, ¿no? No, mi amor. Ella no tiene como esa química. Ella está tímida. Tú no ves que ella está cantando y parece que ella lo que está es como en un personaje así asustada. Hay personas que tú no la puedes obligar ni forzar a meterla en el mundo artístico porque realmente no dan. Pero entonces significa, mi amor, que el poeta no la está apoyando. La está apoyando. No, pero hay que ver, mi amor, si él fue el director o estaba atrás de cámara. O grabó el video él con la cámara. Ninguno de eso. Yo vi todo lo que él dijo y él fue el que escribió la canción. Dijo el formato de cómo ella iba a actuar en el video. Pero realmente la voz y todo es el que le está ayudando cuando es alta, cuando es baja. Pero la tipa no sabe cantar. Bueno, hay otras más disparatosas que ella cantaba. Yo lo sé. Hay que darle el beneficio de la duda. Incluso cuando vi ese video yo pensaba que era la hermana de Robocop. Ay, Romina. Romina. Romina, yo pensaba que era rubia. Pero cantaba en español o en rumano. No sé pájaro. Yo lo que miré fue la imagen. No, pero uno tiene que darle el beneficio de la duda porque allá en Europa todo se pega. Sí. Todas esas vainas raras se pegan. Ella era promotora, después manager del poeta y ahora cantante. Se le pegó la loquera del marido. Para mí que el poeta está muy bien porque yo lo vi hace como ocho meses atrás y estaba bien desbaratado. Sí. Y ahora, mi amor, él se ve limpiecito. Se ve repuestito. Se cambió las carillas. Todo. No se ve sucio. Él estaba muy abandonado. Se bañó. Se bañó, se cambió. Ese tipo, mira, tú vales oro. Tú eres amiga mía. Seguimos con la breve. Y Puyoasa. Había sido muy sonado que el estilista de las famosas, Carlitos, estaba enemistado con Sandra Berroscán. El novio tuyo. No, el mío de Juan Esteban. La primera que le dio la oportunidad para darse a conocer. Creo que fueron Sandra y Carolina. Después rebotó a la perversa, a la pomposa y muchas otras más. Ok. Pero la enemistad con Sandra era algo real hasta anoche. ¿Cómo? En el día del amor y la amistad hubo amor y amistad. Se reconciliaron. Se reconciliaron. Ay, qué bello, qué bello. Sí, de verdad. Carlitos es una persona... Yo tengo años escuchando de Carlitos porque las figuras de aquí, del canal, era él que la ponía bella, preciosa y todo eso. Le buscaba los intercambios, le ordenaba su ropa, pero de un momento a otro, puf. Mira, creo que esa reconciliación vino a través de cuando Sandra lo defendió en directo al show. En directo al show. Cuando la morenita esa, ¿cómo se llama? Aris Leida. Aris Leida. Una morenita, mi amor, que hasta toda su vida ha querido pegarla y nunca ha podido. Ha estado en todos los programas, ha habido por haber. Dijo que Carlitos era el rarito, feíto y todo. Y Sandra, sabiendo que es feo y rarito, lo defendió. Es que lo que yo digo, si usted es amigo de algo, usted no puede dejar que el otro acabe con esa persona al lado de usted. Pero qué bueno, mi amor, que en el día del amor y la amistad, el amor venció. Venció. Calla capito, mi amor. Usted está viendo esa casa, eso ahí. ¿Qué está sucediendo? Sí. Me dicen que quien hizo que esa amistad volviera a florecer fue Jailene, la más viral. ¿Y por qué? Sí, mi amor, ponme el video de nuevo, mi amor, porque tú sabes quién grabó ese video. ¿Quién? La hija de Sandra Berrocal. ¡Ah, Michelle! Ahora miren este otro video, ven, caiga que a piso. El siguiente. Michelle, la hija de Sandra Berrocal, estaba así. ¿Es amiga de Jailene? Íntima, mira. ¡Ah! No, pero yo lo vi esto. ¡Ah! Estás atando cabos. ¡Claro, mi amor! Lo de Carlitos con Sandra fue ayer y este video cuando fue ayer también. Incluso cuando yo vi ese video, yo pensaba que será Kika, la come queso con un filtro. No, ya va. Kika es bonita, pero Kika es morena. No, 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 te digo por el filtro, por el asunto que le cambió el color. Ya, es fuerte. Pero entonces, ¿la hija de Sandra ha hecho mucha amistad con Jailene? ¿O tienen algo como? Yo no sabía, me desayuno. Yo también. Bueno, pero también hay que ver. De hecho, es la primera imagen de Jailene, después de que se dejó de anuel, qué cosa, qué vaina, qué jodiendo. Pero lo lindo, hay que ver, mi amor, si Carlitos estaba trabajando con Jailene primero y tenía que ir corriendo para donde es Sandra y la hija fue a buscarlo a la casa de Jailene. Simplemente una coincidencia. Bueno, como dijo Lapito, la hija de Sandra es Uber ahora. Ay, Dios mío, no, no, no. Le está haciendo transporte al estilista de su mãe. Qué linda está Jailene, ¿verdad? Sí, está preciosa. Preciosa. Está muy bella, de verdad. Sí, sí, sí. Que por cierto, entonces, si Jailene anda con la hija de Sandra, ¿dónde está Anuel? ¡Mi vida! ¡Anuel está en el gym! ¡En el gimnasio, amor! ¡Ese jartó de que le digan que él está flaco! Se ve muy desbaratado. Se ve muy desbaratado y entonces ahora, mi amor, está haciendo ejercicio. Mirale la cara, amor, le parece que está levantando mucho. Mano, pero Dios mío. Todavía está flaco desbaratado en el gimnasio. Pero él está viviendo los depósitos de su vida. Mira esas canillitas, mi hijo. Pero está sequecito, ¿eh? Sí. Este embarazo se lo comió. ¡Ay, padre! Bueno, iniciaron un proceso de musculación. No, pero va muy rápido. Lleva mucho tiempo. Imagino que entre suplementos y esteroides, él poco a poco va... ¿Esteroides, no? ¿Es la única manera de que eche Libra? Mira, lo primero... Si eso me no se puya. Lo primero que él tiene que dejar es el bate. Exacto. El bate, comenzando por ahí. Él lo dejó en la gaveta. En la gaveta. Para después de que termine el ejercicio. Y el bate en la gaveta. No, señores, mire. Pero él puede llegar, porque si yo eche piernita, él puede. Bueno, pero también una cosa. Recuerden que cuando Yailin lo conoció, él estaba bonito y gordito. Bello. ¿Oíste? Cuando Yailin lo conoció, estaba bonito y gordito. Quizá después que se puso así de flaco y feo, fue que Yailin le sacó los pies. No, espérate. Y dijo, tú estás enfermo. No, porque una vez ella salía a defenderlo y ella decía, él quiere estar así por su salud. Flaco. Aunque ella le cocinaba mucho. Pero te voy a decir una cosa. Nadie quiere estar así flaco para ver ese desmejorado de nutrido feo. Eso no es verdad. Tenemos especial letras famosas que ayer mostraron su cuerpo en San Valentín en traje de baño. ¿Cómo? Vamos con la primera. Claro que sí vamos con la primera. Pues tírala. Tíralo. Nuestra amiga y hermana Karol G, mi amor, ayer subió dos fotitos enseñando su nuevo dique tatuaje. Ella está en casa del campo ahora mismo. No, no sabría decirte, amor. Ella está aquí. Pero miren, en esa foto no la vemos tan gorda como en la foto pasada que subimos. Que le hizo la chica. Ella se viste raro. Eso, ella se viste como muy atrafalario. Sí, atrafalario. Ok, mi vida. Como Jen Quesada, como algo raro. Sí, con un punto como ancho. Me gusta mi vida. La segunda foto de la figura del medio. Ok, la aprobamos a Karol G. Sí, sí, sí. Aprobada. Ok. La insuperable. La Jotra no la pude poner porque se le ve un fuchibón grande. No, la insuperable se ve bonita, la foto está bonita del clave. Delicada. Aunque ahí arriba se le ve que le llevaron todo ese lado. En el Photoshop. Ah. Se ve como que mira. El cotillar. El cotillar. ¿Dónde? Enfocad a Pito para que nos muestres dónde. El cotillar. El cotillar. Ajá. Enséñame el cotillar. Que estoy flaca. ¡Métale! ¡Métale el cotillar! Mira eso, mira. No, está ella más cerca. Mira ahí, more. Así que mi amor, bonita la foto también de la insuperable. Me gusta, me gusta. Sí, aprobada. Sí, sí. Seguimos con... Sarosh Bertín. No me gusta. Sarosh, ella... Un ejemplo, las fotos no estaban de color rojo, estaba como un naranja. Como un salmón. Como un salmóncito, pero subió su foto también de San Valentín. ¿Qué cuerpazo tiene? Ella tiene un cuerpazo, pero esa foto no le se lee. Mira eso. Ahora sí. Ahora retiro lo dicho. Media aprobada. Media aprobada. Tiene la mitad. Seguimos con más. El esposo ya tiene mucho dinero, ¿verdad? Claro. Aprobada completa. Aprobadísima y pico. Ah, sí, es el que hace los conciertos. Un 10, mi amor. Aprobadísima. Ya, sí. ¿Cómo cerramos? Cerramos con... Tírala. Mira ahí. Nuestra querida compañera Verónica. Y cuidado, mi amor. En sus fotos, mi amor, de San Valentín. Con sus fotos. ¿Eso es para tu marido o para buscar marido? Tengo dudas. Mi amor, eso es una foto para mostrar como el amor, el sentimiento y todo eso. No, eso es un regalo para sus seguidores. Una foto sensual. Entonces, cae conmigo, amore. Acá. Mi vida. ¿Cuál es la maldita necesidad de que en San Valentín un regalo a mujeres salgan en traje de baño? ¡Espera que llegue, mi amor! ¡Samana Santa! ¡San Valentín! Es mes del amor, de la amistad, donde todo el mundo, mi amor, expresa cariño. ¡Ay, que gran morbo, mi amor! ¡Ningún morbo! ¡Tú te pasas el año entero dando morbo! ¡Yo! ¡Eh! ¡Me refiero a esta loca! ¿Viste? Te digo algo. ¿Qué? La que puede, puede y la que no. ¡Sí, mi vida! Pero entonces, después quieren decir... Después quieren... No me comparan con Jack Natamares. Con María Silvia Álvarez. Mi amor. Porque ellas no lo hacen. Tanto Sarosh como la material... ¿Cómo le llaman otra? La insuperable. La insuperable. ¡Carol G! ¡Carol G! La Verónica, mi amor. Dejen esos cuerpos para Semana Santa. Que ya vienen. Estoy harta de ustedes. Mi amor, pero lo que no... Se exhibe, no se vende. No se vende. Pero mi amor, el año entero tienes tú que exhibir. Es que tú no tienes venta. Ay Dios, pero ¿y qué? ¡Te estoy hablando! ¡Cuál es la maldita necesidad, Dios mío!